Hola, puta, con mi canto Otra cara de su mundo Lleva mi jefe en mi palo Ojalá canta el camino Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches La hermana, la hermana, la hermana Al ron de la vieja La hermana, la hermana, la hermana La hermana, la hermana, la hermana La hermana, la hermana, la hermana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!